muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro nuevo canal en youtube miren lo que tengo aquí en las manos las muñecas quitapesares o quitapenas de por sí debo decirle que son originales de guatemala pero yo los he comprado en mexico son unas muñequitas que son unas figuras humanas y que por lo general tienen cara de niños cuando un niño no puede dormir debido a problemas puede contarle el problema al muñeco y guardarlo bajo la almohada antes de acostarse de acuerdo al folclor el muñeco se preocupará por el problema en lugar de la persona permitiéndole dormir tranquilamente cuando la persona despierta lo hará sin sus problemas que se los habrá quedado el muñequito dice que tienen entre 15 20 centímetros yo la verdad encontré en casa hace muchos años hace muchos años encontré unos muñequitos pero sueltos me interese y a raíz de este viaje a méxico es donde he encontrado el significado y la razón del por qué ambas culturas la de guatemala y la de méxico utilizan las muñecas quita sueños quita penas quita pesares ahora bien no es comprar un souvenir y tenerlo en casa tenemos que cargarlo de nuestra energía cada persona lo tiene que coger lo tiene que acariciar le tiene que susurrar le tiene que hablar para que sea su confidente imaginario su amigo o sus amigos miren aquí vienen 4 8 9 10 11 y 12 muñequitos unidos atrapados con sus vestidos con sus pies y con sus respectivas caras ojos nariz y boca yo busqué información añadida a la de que a la de que por sí ya había obtenido de las personas que lo venden como souvenir como recuerdos y la verdad es que me ha gustado mucho me ha gustado mucho la idea porque se venden en ferias se comparte están hechas de tela de algodón cartón para la cara y colores algunos utilizan barro no encontré las de barro solamente encontré estas de tela pero en este grupo de 12 no habían de menos cantidad pero estas son las conocidas muñecas quita penas aquel y aquella que pueda conseguirse esto sería un buen regalo para nuestros niños que paran asustados para los adolescentes que paran con sus preocupaciones para cualquier persona en general la persona que me lo vendió me dijo de que estos muñequitos que yo les voy a enseñar otra que tengo aquí miren siempre van unidos este es hombre y mujeres en la que tengo aquí son sólo mujeres porque están con su vestido pero son aquellos muñequitos a los que le puedes hablar le puedes contar algún problema lo guardas debajo de la almohada y listo no pasó nada al día siguiente quizás tú te hayas olvidado de tus penas miren yo voy a coger un cojín una almohada la idea es que lo coloques debajo de tu almohada debajo de tu almohada y aquí va tu cabeza son las muñecas quita penas son las muñecas son las muñecas no sólo quita penas quita pesares que duerma contigo o que duerma con la persona a la que tú le hayas regalado estas muñequitas quitas quita quita penas estas son made in méxico son hechas en méxico pero la cultura viene el folclore el uso la tradición viene desde guatemala hasta pronto nos despedimos con las muñequitas quita pena